Amalia y sobre el escenario ya están las chirigotas de Choza, los especialistas. Que nos perdonen si nos hemos olvidado. Abrimos nuestra consulta, rezando pa' que Rajoy no hagan ya más recortito. Que mire alguien en la garganta, por lo menos aquí se vieja con este mismo palito. Tanto nos ha recortado que ya no nos queda nada, ni gasa, ni esparadrapo, ni alcohol, ni radiografía. Y cuando hay un accidente la aplicamos a los pacientes, la vea orden y no lo oía. Si nos llega una persona, porque ha sufrido un infarto y necesita depresión. Le chupamos el chodoteo, lo metemos en un enchufe y se re lima del tiro. Y si llega la pantoja, pidiendo actidepresivo con las lágrimas aquí. No será por lo del juicio, será porque el nieto tiene toda la cara al pangirri. En nuestra clínica, señores, todos los especialistas son unos grandes artistas, como ven. El oculista, por ejemplo, fue que le operó los ojos. Ardió niña Leticia Sabadell. Nuestro asesólogo fue que a la aconsejada, que el escaño se tocaba, a que el vídeo le grabó. Quiso hacer otro con la feo, pero el vídeo era tan feo, que el yo tuve hasta lo descatalogó. El mediatra que tenemos, es el que curó la herida de la pierna de Freud. Dice que se ve pa' que el tiro, porque igual de malamente que su padre, el niño, quería andar. El cirujano se lleva con la campanario de maravilla. Por eso vele que se mantiene a ganar y pase un tag y la cara pa' perilla. Hay que vivir todos tus males, yo te lo juro estos carnavales. Dime, chiquilla, qué es lo que tienes, que más te miro y más bonita. Hay que vivir todos tus males, yo te lo juro estos carnavales. La puerta de nuestra consulta, se abrieron de a de pan en pan. ¡Ah! José María. Buena presentación. Bueno, con muchos recortes, que están muy presentes este año en los reventorios. Naturalmente, por eso lleva un funendoscopio, que es una ducha, me parece, y aquí en el espejuelo es un CD o algo así. Los tipos muy chirigoteros, ¿verdad? Muchos, muchos chirigoteros, al estilo de esta agrupación, que a mí me impactó cuando salieron hace dos años... Los creadores, los semifinalistas. Y después también con los hijos de Juana la Loca. Los hijos de Juana la Loca, que fueron también cuartofinalistas, exactamente. Exactamente, pero muy bueno, están bien hechas. Tienen la idea, saben lo que quieren hacer, lo ponen bien. Y si el carnaval es una crónica cantada, cuando pase el tiempo, realmente esto va a quedar como esta etapa de recortes y de crisis. Porque es un tema recurrente, no ya solo en el repertorio, sino en el tipo, en nombre de agrupaciones. Eso que se dice que el carnaval es un diario, etc., es verdad. Ahora hay muchos medios de comunicación, pero tú te pones a ver, libretos antiguos, y cosas que hay actualmente ya se decían, ya se decían hace mucho tiempo. Las polémicas Cádiz y Sevilla, ya lo decía el tío Latiza, los buques van a Sevilla a cargar y descargar. Yo qué sé cuántas cosas. Aquellos duros antiguos. Sí, bueno, eso fue una cosa que surgió accidentalmente, lo de los duros, allí por la calle Brasil, más o menos. Pero vamos, pues, a las chirigotas. Bienvenida a la consulta, llegan los especialistas, siéntese que en un momento vamos a pasarle revistas. Dime quién te puso, dime quién te puso el nombre de Ofiofila Martínez, te pido en un rezo noble. Que no hay forma de encargarlo por mi madre en la receta, y menos en el paso doble. Aquí tengo ya el informe de lo que habría que hacerte, cuando por fin te decidas. Aunque como especialista me gustaría advertirte, para que estés prevenida, que pa' arreglarte esa cara, con lo que no llevas, prefiero quitarla y ponerte otra nueva. Quiero hacerte una propuesta, yo que pa' eso soy bueno, de lo que podría hacerse, ahora que casi tiene terreno. Con el de los asilleros, haz una nueva venida, para que los foracheros de las nubes a las bienvenidas. Aquí a delos de puntales, quitaba calidad. Y si juntas los de Delfin, lo vea como queda. Llamar al cariño brown, pa' que vuelva a desfilar, rodeado de parado, que baila en Puerto Llorano, con suelos de cabalgada. Y que vean un tontero que aquí la pena se van, bailando sobre la tumba de la taxita. ¡Cierro! 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 José María. Sí, bueno, para su doble decía, buena música. Bueno, la crítica, aquella agrupación que no la critica la alcaldesa, hay personas que dicen, es que para eso está, para eso no está. Pero es uno de los iconos donde hay que criticar. Sea Alcófilo Martínez, sea Carlos Díaz en su época, o sea que sea carnaval que no critica a los alcaldes, es carnaval que no vale nada. La esencia del carnaval, la única etapa antes de la cuaresma en la que se permitía criticar al marqués, al obispo... Exactamente, eso tiene esas raíces que actualmente, bueno, pues a los poderes más cercanos y a los que no están tan cercanos. Hay temas, y hay temas constantes, como la caricatura de la alcaldesa y todas estas cosas, pero bueno, la agrupación está bien hecha, el paso doble es muy bonito. Y muy bien interpretado, el remate, lo enfatizan absolutamente en el mensaje. Exactamente, que ahí es donde dijan ellos lo que quieren decir, pero a mí me gusta esta agrupación y vamos a ver cómo le sale el siguiente paso doble, mientras ellos están haciendo las tareas propias de los médicos, escribiendo con un lápiz enorme y una pierna encima. ¡Siguiente! ¡Atención, señora Daría! ¡Acuna consulta de neurología! ¡Por cierto, están firmas como la mayoría! Bienvenida a la consulta, le dan lo especialista, siéntese que en un momento, vamos a pasar la realidad. ¡Ven y siéntate! Ven y siéntate, ven y siéntate, mi vida, anda y cuéntame, chiquilla, que hoy te noto más contenta. Cuenta sin ningún apuro, que lo que digas te juro, que no pasa de esa puerta. Aunque le parezca extraño, con sesenta y tantos años, he conocido a un hombre. Dice que siempre me ha amado y por más que lo he intentado, no recuerdo ni su nombre. Le ha conquistado lo mismo que a un adolescente, pero no lo digo por miedo a la gente. Me visita cada día, a cambio no pide nada, apenas si lo conozco y ya me tiene enamorada. Sabe lo que a mí me gusta, conoce toda mi vida, tanto que incluso me asusta que sepa cosas que se me olvidan. Dice que siempre hemos ido junto a la edad, que fui madre junto a él y también fui abuela. Yo no sé si en mi marido no lo puedo recordar, cada vez que me lo dicen nos ponemos a llorar, pero es que aunque no lo suena. Ya lo siento como mío desde que he ido a por mío, voy contigo al fin del mundo, llámame como pudiera. ¡Qué bueno, qué bueno este paso doble! ¡Qué bonito, eh! Sentimientos primarios fuertemente también. Y dentro de la clave, con el lenguaje carnavalesco, esto está conseguido, en este paso doble está conseguido. Está precioso y muy bueno también el recurso de introducir a la persona que después se convierte en protagonista de las coplas. En manos de ese oculista no me ponía yo, eh. Ahí está el figurante que está tumbado en la camilla, que al pobre nos da un poquito de agua. En su papel de enfermo... ¡Ah, vamos! Ahí va a estar, no lo sé si toda la actuación, o al menos hasta ahora, ahí está quietecito con un poquito de agua. ¡Valiente papelón! ¡Papelón que tiene ese centro de especialidad! Bueno, el otro día salió uno que hacía dentro de un televisor. ¡Ah, sí, sí! Una chirigota de Sevilla. Y el hombre estuvo todo el rato y metido dentro de un televisor. Y los guitarras en la pared, ¿cómo puede? ¡Ah, sí, es verdad! Qué difícil, canta la guitarra, no toca la guitarra así, eh. Pero muy buen papel de esta chirigota de Choza, clásica de los últimos años de concurso y con agrupaciones que recordamos con cariño, ¿no? Sí, sí. Como los creadores de hace dos años. Llegar y colarse en semifinales, ya es. Vamos a ver cómo le sale este año. Sí, recuerden que iban de Dios con el triángulo en la cabeza. Atento, porque está teniendo convulsiones el enfermo, eh. ¡Uf! Ha tenido que acudir rápidamente el cirujano. Pero cuidado que de tecnología estamos cortitos, eh. Eso... Que le den el amparo... La postal de... No me acuerdo ahora qué... Qué santo es. Cuple. La mejor medicina que yo te puedo ofrecer, es que te rías con los tuples. ¡Ahora la cirugía! ¡Ahora la cirugía! ¡Ahora la cirugía! ¡Ahora la cirugía que está al alcance ya de cualquiera! ¡Si tiene las tetas chicas con cirugía quedan punteras! ¡Dicen que Doña Leticia con cirugía se ha puesto senos! ¡Y que a Charrique Miranda con cirugía está así de bueno! ¡Vamos! ¡Ahora la cirugía! ¡Pues entonces señora ve que le pongo un ravo y acabo antes! Señora ni nunca siente con una infarta cardiología. ¡Anestesia! ¡No hay! ¡Miscudí! ¡No hay! ¡Un cadete! ¡Mesús! ¡Un cadete! ¡Este qué hay! ¡Este hombre va hasta allá! ¡Trajo y... Mucho está durando ya... ¡No hay de nada de nada! ¡Mi vecina tiene el shonjo! Mi vecina tiene el shonjo, mi guague el portico bachillero Cuando viene a revisión abre las dos piernas y me meto el trero A mí no me cabe duda de que no puede ni usar bikini Y a ella le cabe duda guaguisaviola y peregrina Como a la chaparacha pasando cosas con la vaina por la aduana Lo mismo pasa tabaco, queso de bola, cacha una banda de patuana Como tendrá la vaina, la pobre de mi vecina Un día pasando grifas, paso una china de palmería Queda sin a la hija puta, compro en locra y abierto un pasar me dio la avenida Señores, una mujer se ha puesto de partos y de ecología Anestesia, no hay, mi curí, no hay ¡La matrona! ¡La matrona! ¡Esta no me hay! ¡Esta mujer va a cañar! ¡La hoy! ¡Mucho está durando ya! ¡Esto es estupendo! Aquí estamos en el palco estamos los tres muertos de risa Seguro que esto se ha ido a la cámara porque está atento a la cámara. Es porque son profesionales. Ahí están unos cuplés de antología. El primero dedicado aquí a Enrique, que ya es el tercero, ¿no? Ya es el tercero. Ya es el tercero. Que no se asuste nadie porque diga de poner un rabo cosas que ya tiene mucho tiempo que no escuchaba. Ni porque después diga chocho ni cosas de esas. La escatología o los atreventos sexuales son uno de los temas clásicos del carnaval. Ahí los tienen ustedes, pero bien tratados, ¿eh? Claro, bien tratados, no en plan de borderío por borderío ni una vez. No, con palabras nuestras aquí y ya está. Es que el lenguaje borde es uno de los características del carnaval, pero bien tratados, ¿eh? Bien tratados, gratuitamente. Y como van a dar los cánones del cuplé clásico, con un remate guardando gracia durante todo el cuplé y al final el remate reservado. El de la China, el de la China va a venir. Todo el arte del mundo. Y el estribillo diferente, según la especialidad. Según la especialidad. Primero había venido ese cadista agobiadísimo y luego un con la matrona, pero muy simpático. La matrona que no era matrona, era patrona. Muy bueno, muy buena actuación la que está completando. Bueno, ahí está el público refrendando con el ole, ole y ole que ha llegado, ¿eh? Esto ha llegado y a la gente le ha gustado. Apunta, como le salga bien el popurrí, aquí tenemos otra vez chirigota, 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 chirigota. Apunta, esta chirigota de los especialistas. Bueno, chirigota del choza, nuestra enhorabuena. Estamos divirtiendo, ¿eh? Que eso es importante. Y es la función que tiene que cumplir la chirigota, ¿no? El divertir, el entretener. Vamos a ver si así lo que quieran, con total libertad, pero bueno, que la gente se lo pase bien. Vamos a ver. Vamos a por el popurrí, esta chirigota de los especialistas. Vamos a ver si está en la cama hacía. No hay en el mundo un donante, señores como Falete, que nos ha donado la misa y está nuevo en el paquete. ¡Ja, ja, ja! Después de haber estudiado 15 años la carrera. Y de terminar en mil, para Cádiz me pedí, en Vargas Ponce me di, con dos guapas enfermeras. Y con 30.000 pacientes, de toda la provincia entera. ¡Ay! La lista que había aquí, no era la lista de espera. Era la lista de espera, duplique, viña Martín, de borno, de 7.000, de Medina y Olvera. De 1500 rubanos. Y de toda la silenceras. Y me dije ya soy yo. ¡Felero, felero, 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 felero! Para que la firmosis aquí yo la hiciera. Yo la más quise verlo y me dije pa' afuera. Este es una isla porque este la pierna tiene una marbera. Y poquito a poquito, se la fui descubriendo. Y yo no me creía lo que estaba viendo. Y yo yo le conté. ¡Aquien ese brazo bulto que asomó de la bragueta! Le colgaba al pellejo, le colgaba al fío, el ramón y el soleta. Y mientras recortaba por todos lados, aquello se ponía colorado. Me puse de tabines de colorado Y fue tanto el tocamiento que el negrito de mí se había enamorado Y si no me quito del medio, ese día acabo yo Con el negrito que está Y con todo el culo colorado Corta y recorta, Rajoy Corta y recorta sin parar Corta y recorta, recorta y recorta en seguridad social ¡Rajoy! ¡Es Raúl de Rajoy! Por culpa de Rajoy lo estoy pasando fatal No desea recortar hoy seguridad social ¡Los goteros! ¡Vaya, vaya! Ahora van relleno con agua de la playa Y a un paciente por poco se nos va Le pusimos un gotero y se empezó a ahogar Dime lo que te pasa Dime qué es lo que tiene Si es agua de la playa ¿Qué te puede pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¡Que soy de Jerez! ¡Vamos a lavar! ¡Pum! ¡Que se ahoga en el sano! ¡Pum! ¡Que se ahoga en el sano! ¡Vamos a ponerle un urbazón! ¡Un urbazón al pobrecito! ¡Con cuidado! ¡Que se ahoga en el sano! ¡Ey! ¡Pum! La otra noche estando en urgencia ¡Vamos a perder el rollo que era operado! Precaución, no he puesto precaución Me dijo papadilla Quiero la tachilla del día después Y el cobre mío con gracias Y la hora del día de antes Va a no salir de mi casa ¡Ole, viva Cádiz! Esto ya se acaba Y nos vamos pa' la viña ¿Pa' la viña? ¡Claro, ¿no? ¡Oh, uh! Ya me voy pa' la viña Ya te digo hasta luego Vienes solo de siglo Ya tengo aquí los huevos Yo no voy pa' la viña Porque sea febrerillo Voy porque soy de guardia Hoy en el olivillo Allí termino loco Todos los carnavales Con los hípris tocando Tordí a los chimpales Con la caja en los tocos Yo te juro, casita Que allí termino loco Por del lado Por delito Tampagón lo tengo al lado Arteo de la cantana De todos los cabillos Hasta la cena pregada Pasaba salvadora Y me encendía una teta Y el Antonio Canales Buscando la caleta Las huibas que se agachan Y todo el barrio decora Y hoy se fuma Y hasta el árbol del mora Y dole tanta grifa Que entra por mi ventana Me copio la boca Con el de la cantana Vuelve la salvadora Y me encendía la otra teta Viene con el negrito De la otra cuarteta Con el Antonio Canales Y me quita una maleta Alejao sin carajo Pa' ver media cabeza Quiero ser febrero Quiero ser papel y vidrio Pa' meterme por dentro Quiero ser actifaz Quiero ser un plumero Homero especialista Cuando llegue a febrero ¡Dónde salvo! ¡Muy bien, adiós! ¡Alegría! 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 ¡Gracias!